Mali ordena la expulsión del embajador francés. Continúa la degradación de las relaciones entre ambos países, alimentada ya previamente por el sentimiento antifrancés de los malienses. El pretexto para la decisión del gobierno de transición de dar 72 horas al embajador francés para abandonar el país fueron las declaraciones recientes de responsables franceses que cuestionaron la legitimidad de la junta militar que ostenta el poder en Mali desde el golpe de estado de agosto de 2020. Pero la crisis entre los dos países es más profunda. Según observadores malenses, se debe principalmente al fracaso de las tropas antiterroristas francesas desplegadas en Mali desde 2013. Una situación que ha llevado al gobierno golpista del país africano a acercarse cada vez más a Rusia para buscar soluciones a la creciente influencia yihadista en gran parte de su territorio. Gracias. 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 Gracias.